Vale, lo que hacemos ahora es la parte técnica. Control y pase, seguimos golpeando. A ver quién es capaz de aguantar el balón ahí en el aire. El máximo que tú aguantes, haciendo toques. Va. Gamón, vamos a ver quién es capaz de ganarle. Gamón. Gamón. Muy buen portero. Muy bien. Bueno, seguimos con un balón para hacer el zig-zag. Es obligatorio que toquéis el balón con las dos piernas. Vamos a golpear todos desde esta zona de aquí. Tiene que botar dentro del cuadro. Dicho, ganador de momento. Último ejercicio. Si tocáis, si la tocáis, puntuáis. Si no tocáis el número, no puntuáis. Cuatro. Cuatro. Gracias por ver el video.